Experiencia Shark Tank FedEx. BabyQ, una compañía chilena que confecciona productos textiles, hipoalergénicos y antimicrobianos, fue el emprendimiento ganador de los 30 mil dólares adicionales para potenciar su negocio. Una cosa hermosa que nos ha pasado en este tiempo es que hemos recibido mucho apoyo. Ya estamos por lanzar las sabanitas antimicrobiales para cunas. La idea de nosotros es poder proteger a todos los niños mientras descansan. Hoy podemos decir que tenemos la primera mascarilla quirúrgica de tela tejida certificada en Chile. Tenemos a varios inversionistas interesados en llevar nuestros productos fuera de Chile. El alcalde de la zona donde nosotros vivimos nos donó una parte de una escuelita para generar nuestra primera fábrica. También queremos capacitar a las personas. El éxito tiene que ver con la capacidad que tenemos de impactar en la calidad de vida de las personas, de nuestras comunidades, de la sociedad. Ustedes, por favor, no abandonen sus sueños. Experiencia Shark Tank FedEx. Visita el canal de YouTube de Shark Tank México para conocer más de emprendimiento.